Bueno, Walter Villarroel, director de control urbano vehicular, está con nosotros. Walter, accidentes, accidentes, accidentes y accidentes. Yo no sé si habrá subido la estadística, si será como la inseguridad que hay momentos, que hay picos, pero ¿qué percepción tienen ustedes de la dirección, Walter? Sí, en realidad nosotros más que nada estamos preocupados de hace un tiempo, porque sí es cierto que este año se han dado muchos accidentes, algunos, como sabemos todos, fatales y otros de gran consideración. También es cierto que veníamos de casi 14 meses sin, si bien había muchos accidentes, pero sin víctimas fatales. Este año, a partir de enero, hemos tenido una seguidilla muy importante, y lo cual, por supuesto, que nos tiene preocupado tanto como dirección, que somos los que tenemos que controlar, y tanto el mismo intendente, ¿no es cierto?, que es quien hablamos continuamente y buscamos la forma y tratamos, ¿no es cierto?, de hacer foco para poder solucionar este flagelo que nos preocupa a todos los tandilenses. Sí, sí. No simplemente dentro del radio urbano de Tandil, sino también hemos tenido muchos vecinos tandilenses que han muerto desde la ruta, y bueno, la preocupación por los accidentes no es simplemente en lo que es Tandil, si bien es lo que nos compete como órgano contralor en nuestra ciudad, pero también nosotros tenemos personas familiares, personas queridas, que viajan continuamente de otros lados, y las rutas, la verdad, que están muy peligrosas, y siempre tenemos noticias de accidentes muy graves, y para colmo de múltiples, ¿no?, que viajan más de una persona, y lamentablemente estamos perdiendo muchas vidas de tandilenses y de los argentinos en la ruta de nuestro país. Walter, ¿qué hacemos, qué inventamos directamente para que el mensaje le llegue a quien le tiene que llegar? Porque en definitiva, se dan jornadas, charlas, capacitaciones, concientizaciones, un montón de veces se habla de los accidentes de tránsito y qué hay que hacer para evitarlos. Y quienes están dentro de la charla y la jornada, posiblemente respondan a todo esto y utilicen casco, vayan con el cinturón, etcétera, etcétera. Ahora el problema es que uno va a esas jornadas, a esas charlas, y cuando sale del lugar, te cruzas a tres motos con gente sin casco, sin luces, con el casco en la mano, con un bebé en el medio. Entonces, esas personas son las que no van a ir jamás a escuchar una charla, las que no les entra el mensaje. ¿Qué se hace con eso? Mirá, nosotros a veces, cuando se habla de estos problemas que tenemos en la sociedad, muchas veces por ahí un error nuestro de que no visibilizamos lo que hacemos. Nosotros hacemos charlas, por ejemplo, en las escuelas. Este año, te puedo asegurar, hemos estado en Arroyo Seco, en Villa Gaucho, en Movediza, en Arcoiris, en Gardey, en la Escuela 1, en la Escuela 2, turnos nocturnos, jardines. Y siempre la respuesta es la misma, ¿no? La gente sabe mucho de las normas de tránsito. El problema es que no las cumple, que no las lleva a la práctica. Cuando vos llegás a un jardín de infantes, que nosotros tenemos un parque vial, los chicos de jardín de infantes saben mucho sobre la ley de tránsito. Saben el semáforo, saben por dónde tienen que cruzar. Y cuando le preguntamos, y con esto te doy un ejemplo muy chiquito, una nenita lo traía en un jardín, decía, mi mamá habla por teléfono, mi mamá para en doble fila, porque jugamos un poco con los chicos que dicen la verdad. Y cuando terminamos la charla, la nena era la hija de una particular que estaba en el jardín, de alguien que estaba enfocada en el jardín y quien había hecho las acciones para pedirme una charla. No te puedo creer. Entonces ahí estamos con el compromiso social de cómo hacemos. Soluciones mágicas no hay. Cuando yo la otra vez, ustedes me hacían una nota y el ECO la publicó, que es un problema cultural y que sí tenemos que apuntar a la concientización, a la educación, pero no hay sociedad que quiera cambiar su conducta si al mínimo está dispuesta a querer intentarlo. Hoy nosotros como sociedad me parece que eso lo estamos dejando de lado. Y se ve reflejado muchas veces que lo primero que hay cuando uno intenta explicar una situación o intenta dar un mensaje de concientización, lo vemos en las redes sociales, los mensajes. La mayoría son todos agresiones y agresiones personales. Entonces cuando uno ve eso y dice, qué lejos que estamos, ¿no? De que me puedan entender que cuando uno dice, Villarro dice, use el casco, pues yo no le quiero hacer una multa, sino simplemente le quiero que cuando usted use el casco le estamos previniendo si tiene un incidente de poder salvarse la vida. No, lo primero que dicen es un inservible, los inspectores son todos unos coimeros. Cuando se terminan los argumentos, empiezan las agresiones. Entonces ahí está cuando uno dice y mira qué lejos estamos socialmente, como sociedad, de tratar de intentar un cambio, porque el cambio si no lo intentamos en un conjunto va a ser muy difícil que particularmente un órgano contralor como la Dirección de Control Urbano Vehicular, el Ejecutivo o los mismos concejales que se están preocupando por el tema le podamos llevar a realizar un cambio sustancial de lo que tiene que ver con la cultura vial. Es un tema, no sé cuál es la solución. Después vamos a hablar del control en sí y vamos a hablar de, bueno, a ver si están los recursos suficientes como para controlar o no. No, es cierto lo que siempre dice el Intendente, no se puede poner un inspector al lado de cada auto, eso es real y es cierto. Pero, bueno, después podemos analizar otras cosas también. La propuesta de estacionar sobre la mano izquierda... A ver si tiene que... no sé si tendrá que ver directamente con accidentología o no, pero tiene que ver, o por lo menos da la sensación que tiene que ver con agilizar el tránsito. Es una propuesta que se hace en el Consejo Deliberante, lo estuvimos charlando con la varonía aquí en el ECO. ¿Qué pensás de esta propuesta? Sí, yo, más allá de todo esto, lo que pienso de las propuestas, las propuestas son todas entendibles, son todas a trabajar y puede ser que sean superadoras. Pero a mí lo que me hace mucho ruido es que cuando uno quiere tomar notoriedad o estar en la agenda pública, y más que nada es cuando lo hace a través del dolor ajeno, que es con las muertes de los últimos accidentes que hemos tenido. En este sentido yo veo que hay muchos actores que han salido rápidamente a decir, propongamos una emergencia vial, y lo más lindo es que hoy nos estamos preocupando por el flujo de tránsito que pueda haber, y que es cierto que lo hay en el microcentro, para cuando nosotros tenemos la mayoría de los accidentes fatales, fuera del radio céntrico y en horarios con poco o escaso flujo de tránsito. Llámese Lungui, Estrada, Colectora, Machado, son todos, la Avenida España, todos accidentes que se producieron y en un escaso o poco flujo de tránsito. Cuando vos me decís que hace mucho tiempo las luces eran amarillas, un foco por esquina, los que tenemos más años, hoy tenemos luces blancas, con una buena iluminación, hay un montón de factores que hacen a que uno pueda transitar mucho más holgado de lo que lo hace habitualmente en horarios pico, y sin embargo tenemos ese accidente ahí. Entonces también eso, a veces nosotros salimos con alguna cuestión para estar vigente en la agenda pública, pero estamos perdiendo de foco en realidad lo que surgió y por qué en este momento estamos tan en el tapete de la cuestión del tránsito, que son las muertes, que son la cantidad de accidentes diarios que hay, y accidentes algunos que son graves y que son ciertos. Pero también es cierto es que todos los días ustedes lo replican en los medios, lo replican los gráficos, y yo me pongo en la parte del otro, sé que alguien se murió porque no usaba casco, porque si hubiese usado casco tal vez la circunstancia hubiese sido otra, y sin embargo vos ves que siguen saliendo sin casco. Y vos ves que cada control que hacemos nosotros, cada control y el 70% de las motocicletas evitan el control. Ya lo he explicado un montón de veces, yéndose por la vereda, dando vuelta el nudo, como escapándose por los espacios verdes, porque a veces el que habla, el que no está en el lugar, y que por ahí es cierto, que por ahí tenemos que tener falencia y tenemos que mejorarla, pero no sabe lo que es poder interceptar una moto para poder no siquiera secuestrársela, sino para pedirle documentación correspondiente. Hay decenas de mensajes, como ocurre cada vez que viene Walter, ya le decimos que no lo vamos a poder leer a todos, dice Walter hace muy bien su trabajo con los pocos recursos que tiene, ahora después vamos a hablar de los recursos. Dice una de las medidas que el Estado Municipal debería hacer es hacer cumplir la norma que sin el casco no se pueda cargar combustible y que la Policía Local tome funciones de ayuda al control vehicular para hacer infracciones o retenes en horas fuera de la hora pico. Bueno, algunas propuestas que tienen que ver con esto. La solución es tomar un examen mucho más severo para dar la prueba de las motos. Dice, creo que tendrían que tomar examen a todo el mundo cuando renuevan la licencia, así aprendemos a entender las reglas de tránsito, a respetar la derecha en que gira, que pierde su derecha en muchas reglas de tránsito. Legalmente, los principiantes tienen seis meses para circular fuera de las avenidas y no pueden andar en las rutas, pero falta que después de ese tiempo vuelvan al tránsito y hagan un examen con un inspector para ver qué aprendieron en ese tiempo. Yanil dice, buenos días, particularmente da miedo cruzar las avenidas por las motos, aún con semáforo en rojo. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Pensaron la manera de actuar? No sé si hay algún otro. Sí, hay un mes. Y dejamos alguna pregunta para la pausa. Yo creo que si la policía local tuviera poder de retirar todas las motos impatentes o sin cacha, se terminaría el robo. Dice, en la ruta frente a la caminera vi una chica en una moto, bueno, con una de tres años, ambos sin cascos. Esto debería correr la policía local que anda más cerca, Valeria. Ayer por la tarde realizaron un gran operativo con muchos secuestros en Figueroa, la zona de Figueroa, Pizorno. ¿Qué pasó ahí? Gracias, Gabriel, que nos informa de esto. No, nosotros hacemos operativos todos los días, que eso también hay que decirlo, porque muchas veces sabemos que el control evita o por lo menos a uno lo pone más alerta en no hacer lo que no tiene que hacer y que sabemos que no tenemos que hacer. Pero esos controles los hacemos siempre. Nosotros tenemos tres controles diarios. Tenemos un control a la hora a la mañana que ya está funcionando, tenemos uno después al mediodía y uno a la tarde-noche. Y por supuesto que en todos los controles nosotros secuestramos vehículos. En todos los controles. Mayor o menor cantidad se secuestran vehículos. Y también está que hay mucha gente que a la hora de estar en falta no entiende y por supuesto que siempre hay tirantes o rigidez a la hora de la actuación cuando se le tiene que secuestrar el vehículo. Pero bueno, en realidad eso se hace cotidianamente. Por ahí a veces también es injusto decir que no se hace nada. Yo los invito a Santa Marina. Bueno, Paola Boas ha estado miles de veces.